¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme esta noche, ya noche 28 de julio de 2022, jueves, pues ya, se nos fue el año, hoy tiene 30 nada más, ¿verdad? 30 nada más, 31, ah bueno, 31, pues a ver, todavía nos faltan dos, tres días, bueno, ya es agosto, bueno, pues le agradezco su confianza, su compañía, sobre todo para permitirle, permitirme que yo le comente todo lo que se ha visto, se ha, perdón, se ha leído, se ha visto, se ha escuchado en los medios de comunicación y las redes sociales. Por cierto, le adelanto, ya desbloquearon afortunadamente la carretera costera, la de ahí en Huixla, ahorita le doy por menores, pero pues ya se puede transitar, eso ya se estaba poniendo, ya llevaban más de un día, ¿eh? Más de 24 horas bloqueando ahí los migrantes, ahorita le doy más detalles. Bueno, hoy por lo pronto el presidente, pues, se reunió ya con su gabinete legal y ampliado, pues se interpretó, fíjense, como ya el último jalón que va a dar a su gobierno prácticamente, creo que no se había, esa es la segunda vez, yo creo, que se reúne con todo su gabinete. Yo creo que ya con vísperas a, pues, a dar el último jalón de su administración y obviamente, pues, un poco, este, cerrar filas para el 2024. Este, y bueno, ahí en la conferencia mañanera dijo que, pues, van a pasar al plan de la pobreza franciscana o autoridad franciscana, van a recortar más recursos al, a los dependencias del gobierno federal, pero garantizó que, este, no va a haber despido de los trabajadores, porque eso ocurrió en la primera fase de adelgazamiento del, de este elefante reumático y gordo, que es el, el obeso, el gobierno federal. Hubo mucho despido de personas, bueno, dice que no se va a despedir a las personas, van a evaluar los gastos, seguramente evaluaron en qué van a gastar, dónde le pueden recortar. Por lo pronto, adelantó que el tema de los viáticos, que ya la gente no ande viajando. Sobre todo estas dependencias que viatican, que para supervisión, que para esto, que hay que llevar tal o cual cosa, pero, pues, obviamente no todo van a poderlo, este, cancelar en cuanto a viajes, ¿no? Hay, hay, este, dependencias netamente operativas que tienen que desplazarse, no sé, llevar los fertilizantes, por ejemplo, tiene que ir personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿no?, de SADER, para ver cómo se van a entregar esos, en fin. Pero bueno, por lo pronto dijo que no viajes, y mucho menos al extranjero. Yo me imagino que de esa lista queda exento, obviamente, Marcelo Ebrard, que en la economía también, que ahorita tienen que estar súper viajando, pues, por el tema de estas consultas que van a hacer con Estados Unidos y Canadá. Bueno, y bueno, dice que su objetivo de su administración es que siga siendo eficiente y honesta. Dijo que no, ayer dijo que no habían gastado para comprar más carros, sin embargo, ayer mismo le sacaron a la, que no es del gobierno, es un organismo autónomo, a la presidenta de la CNDH. Se pusieron ahí que gastó como tres millones y medio en compra de vehículos. Y también se entiende, les voy a decir por qué, porque pueden venir de un sexenio donde no compraron vehículos y, pues, ya están bastante carreriados. A veces no es tanto el gasto, sino la seguridad del personal, ¿no? Pero bueno, él dice que no y no. Bueno, este, dice que en dos mil veintiuno la oficina de la presidencia gastó solo seiscientos millones de pesos contra la de Peña Nieto, también antes que ejerció, dice tres mil seiscientos millones de pesos. Pero bueno, dice que siguen, que no se ha debilitado el gobierno, que van a seguir. O sea, ojalá que no le peguen ni a salud ni a educación. No voy a hacer que con esto de la austeridad ya no estén, no viajes y no manden medicamento, ¿no? Por ejemplo, ojalá que, este, no pase eso. Bueno, ¿y qué otra cosa ocurrió? Pues llegaron a México otras tres millones de vacunas de anticovid pediátricas. Fueron donadas por Canadá. Llegaron hoy en la madrugada. Este, ahí lo recibió Roberto Velasco, que es jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este, le agradecieron obviamente al primer ministro Justin Trudeau, este, la donación. Y va a ser para niños, para adolescentes de doce a diecisiete años para seguir vacunando. Hay que vacunar porque, acuérdense, ya no va a haber prórroga. Ahora, el veintinueve de agosto, que inicia el ciclo escolar, se empieza de manera presencial. Este, ya no van a aceptar que no. Se, se, todo el cien por ciento de las escuelas van a trabajar. Bueno, ¿y qué otra cosa le platico? Fíjese que hirieron de bala, está muy grave, por cierto, un sacerdote ahí en Guerrero. Parece serse que se quedó en un fuego cruzado. Se trata del sacerdote Felipe Vélez Jiménez. Estaba pasando por un punto conocido como los Claveles, que es la salida sur de la cabecera municipal de Chilapa en Guerrero. Y es que se habían juntado ahí los sacerdotes justamente para pedir por la paz. Este, estaba un encuentro en la diócesis de, se habían reunido los de Chilpancingo y Chilapa. Y bueno, ahí cuando iba pasando con su carro, le tocó uno en el rostro. Y pues parece que es pronóstico reservado su salud. El es párroco de la iglesia de San Gerardo, María Mayela. Todavía, este, el episcopado no ha dado ninguna, ningún posesionamiento. Dice que lo van a hacer en unas horas más. Yo creo que porque, pues ahora sí que se quedó en un fuego cruzado. Y este, pues está siendo atendido en un hospital de Chilpancingo. Pero bueno, Guerrero ya sabe, tan descompuesto como otros estados de la región, ¿no? Michoacán, en toda esta zona. Bueno, le cuento pues lo de los migrantes. Ya desbloquearon, afortunadamente, hace unas pocas horas. Y es que, pues desde ayer, aparte de que ayer rompieron el cerco de la Guardia Nacional que estaba custodiando las instalaciones de migración ahí en Cerro Gordo. Bueno, pues se pasaron, me pasaron por encima a los de la Guardia Nacional. Estaban, este, exigiendo, gritando, ya sabe usted, este, que les den la, el documento, estos formatos migratorios, este, y a no obtener respuesta. Para eso ya desde el lunes que habían llegado ahí a Huixla, es la zona que se llama Cerro Gordo. Este, se habían instalado en campamentos, etcétera. Bueno, pues decidieron empezar a bloquear la carretera costera, que es un, una carretera, pues de las más importantes de Chiapas, ¿no? Por eso es una de las que hicieron, este, esa y la de San Cristóbal, con, desde hace muchos años. Porque, pues ahí transita todo lo que viene además de Centro, Sudamérica, cosas de productos, pues para el centro del país. Ya no voy a decir que el centro del Estado, ni, o sea, van para la Ciudad de México y viceversa, ¿no? De México van a surtir a toda esta zona del Soconusco. Estamos hablando de muchos productos agrícolas, ¿no? Sobre todo, imagínense esos que venían refrigerados, por ejemplo. Bueno, ya habían los transportistas, ya habían metido una, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por cierto, contra una de, una de las migrantes que dicen ellos, que es la que, eh, eh, encabeza el movimiento este, sobre todo de venezolanos, los venezolanos vienen más bravos, este, y además muy extraño que de repente, es todo un concierto, vamos a decir, de complicidades y de criminalidad, porque de repente, y ya, ¿se acuerda usted? O sea, lo, el tráfico normal de los migrantes, pues era Guatemala, Honduras, Salvador, etcétera. Ya se dio cuenta usted que de Costa Rica no hay inmigrantes, que tienen otro nivel de vida, ¿no? De Panamá, pues tampoco hay muchos panameños, uno, dos, tres panameños por ahí. Pero, el detalle es que, este, los transportistas, y de repente se viene una oleada de haitianos, que no precisamente vienen de Haití, vienen del sur, de, de Sudamérica, vienen de Brasil, vienen de Chile, que son, le contaba yo en, en, en semanas pasadas, que son los, cuando aquel terremoto de 2010, ahí en Haití, hubieron países latinoamericanos, entre ellos Brasil, que les dijo, a ver, no se preocupen, vengan para acá, porque pues quedaron en la miseria, y estaban viviendo en Sudamérica. Vino el tema de la pandemia, se agudizó, obviamente, lo de la pandemia, pero de repente vienen unas oleadas, así. Entonces, los haitianos, en realidad, venían, que hablan, creo, portugués, o francés, perdón, este, pues ya venían hablando portugués, o venían hablando español, este, pero pues ya tenían años viviendo en Sudamérica, y de repente viene una oleada de haitianos, ¿no? Que fue hace, desde hace dos años. Ahorita como que se contuvo algo, y ahorita viene una oleada de venezolanos, pero así oleadas, ¿no? Bueno, ahí los transportistas señalan a una mujer de nombre Shirlene Alexa Sushen Tolosa, que está, dicen, identificada como la líder y organizadora de la caravana, así como de acciones radicales, dice que mantienen bloqueada la carretera federal en ambos sentidos, a la altura de, espérenme, se me, no me van a caer, se activó una Alexa que tiene aquí mi mamá, porque el nombre de la muchacha es Shirlene Alexa Sushen Tolosa. Permítanme gritarle a la Alexa de verdad. Alexa, para. Este, productora. Vele a decir a la Alexa que, le tienes que decir, Alexa, para. Porque se, se activó tu aparato, pues. Discúlpeme, de veras. Es, ya se vuelve un nombre, este, impronunciable. Le tienes que decir, Alexa, para. Alexa, cállate. Ahí está. Ah, no, sí se cayó. Bueno, entonces, le decía yo, se supone que hay una carpeta de investigación contra esta persona, etcétera. Bueno, pero si son melón o son sandía, ya llevaban más de 24 horas ahí bloqueando esta carretera. Llegó la Guardia Nacional, habían como cinco convoys ahí, pues, obviamente presionando. Finalmente, mientras llegó Seguridad Pública y empezó a desviar, a un desvío ahí de la carretera. Este, dice que hicieron un dispositivo vial en el kilómetro 284 más 000, este, diciéndole vías alternas. Pues, estuvieron metiendo ahí en pueblitos, este, para poder, entrada de Saltillo, dice, por ejemplo, del municipio de Villacomatitlán. Y, pues, para bordear la carretera, para, para evadir la, la, este, la, el bloqueo. Y, bueno, ahí estuvieron en lo que son. Se dio ya el diálogo entre migración y los migrantes. Y, bueno, el acuerdo fue que, este, el acuerdo fue que despejaran ya y que, pues, les iban a dar sus documentos en la medida de lo posible. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero estos, este, este grupo de venezolanos, a menos, viene más impaciente, más exigente. Y, bueno, ya te digo, los sectores productivos ya piden la aplicación de la ley, ¿no? Ya dicen, ya, el Estado de Derecho. Bueno, y hablando de eso, fíjense que ahí también en Tapachula rescataron a 100 migrantes en una casa de seguridad. Este, ahí encontraron, miren, chinos casi no hay, este, migrantes. Pues, ahora ya encontraron, por eso le digo que es toda una, una cadena de complicidades. Habían en, entre estos 100, originarios de China, obviamente Venezuela, Cuba y Haití. Este, y, bueno, fueron entregados ahí a migración. ¿Dónde fue esto? Le voy a decir ahorita en la colonia Cafetales. Ahí observaron, estaba la policía haciendo un operativo antipandillas. Se observaron que habían dos hombres que cuando vieron la policía se pelaron, pero dejaron el portón abierto del lugar. Entraron, ahí encontraron a los 100. Y digo, así debería, si suben un dron seguramente van a encontrar muchas casas de seguridad. Bueno, en fin. ¿Y qué cree usted? Pues, fíjese que hace tres días, cuatro días ya, prácticamente fue el lunes, hubo un derrame de crudo ahí en Pemex. Y todo empezó, según las primeras, según Pemex, dice que fue un acto vandálico en la ranchería El Platanar del municipio de Pichucalco. Bueno, este, rompen este tubo, avisan a Pemex de reforma, que depende todo esto, estas instalaciones de lo que es Pemex, está en reforma, pero no hacen caso, dice, no, se reportó y no hicieron caso. Bueno, el asunto es que se empezó a verter todo el crudo, todo este aceite, todo este crudo de petróleo. Obviamente, parte de Chiapas se vio también afectado, este, varios cuerpos de agua, reportan ellos, el caudal del Arroyo Prieto, que ese va hasta el río Mezcalapa, y se afectó al río Platanar y al río Copano, y pues llegó hasta, está llegando hasta Villahermosa. ¿Qué está haciendo Pemex? Pues está tratando de drenar el crudo, este, y fue un ducto de 12 pulgadas. Aparentemente ya lo detuvieron, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo compusieron, o ya lo taparon, vamos a decir, el, el, la ruptura, ruptura de este, de este ducto, pero, este, al menos tuvieron que, a partir de ayer, dejaron de suministrar agua a 600 mil personas, sobre todo, obviamente, de Tabasco, 600 mil, porque, eh, suspendieron las operaciones de la planta potabilizadora del mango, en Nacajuca, que es una de las más importantes de la región. Bueno, ha habido poca información, no ha corrido tanto, este, eh, pues versiones, Pemex no ha comentado nada, pues nada más que se está, este, atendiendo, pero, eh, en Tabasco, por ejemplo, según la Conagua, eh, tú, sacó de operación cinco plantas potabilizadoras, dos en Villahermosa y tres en La Chontalpa, o sea, no fue, este, cosa menor, eh, o sea, sí estuvo, estuvo, ahorita dice que personal de Pemex ya colocó barreras para contener la fuga mientras intenta recolectar el crudo y evitar que siga escurriendo por los cuerpos de agua, sí, no estamos acá, no hay agua y todavía la contaminamos. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues fíjese que sí, según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, señala que Chiapas, pues sí, es la entidad con más casos de paludismo, paludismo, esto que lo transmite el mosquito anófeles, eh, antes, hace algunos añitos, era muy común el tema del paludismo en Chiapas, hay que decirlo, es, es una enfermedad que da en países subdesarrollados, ¿no? Están en países africanos, en Asia, eh, eh, parte de América Latina, y en México, pues Chiapas prácticamente es donde más se concentra, ¿por qué? Por el tema de la pobreza, el rezago, eh, obviamente de la ubicación geográfica donde se reproduce este mosco, el anófeles, y bueno, eh, pero es un, es una enfermedad del tercer mundo, pues se lo comento porque, pues no salimos del tercer mundo, eh, Chiapas no sale del tercer mundo equivalente a países africanos o algunos asiáticos, y bueno, ¿cuántos casos hay? Son 43, 23 mujeres, 20 nombres, en el, el año pasado se reportaron 82 casos de paludismo, yo creo que va casi por, va a ir por casi por lo mismo, este, números este año, ¿y dónde hay paludismo? Bueno, Baja California Sur, 22 casos, Chihuahua 8, Tabasco 2, este, tiene que, es transmitido por la picadura de este mosquito, el anófeles, y pues, eh, la enfermedad de fiebre, vómito, dolor de cabeza, regularmente da en toda esta zona de la selva, eh, este, ahí donde se había, eh, concentrado los casos de paludismo, este, en Chiapas, pero bueno. Y que le comento finalmente, pues que en Reynosa, Tamaulipas, detuvieron, no sabemos si son, eh, Chiapanecas estas dos mujeres, detuvieron a dos mujeres que llevaban diez niños, este, ahí la, estaban en la central camionera de Reynosa, cuando se les acercaron los policías de ese lugar, eh, pues la empezaron a interrogar, y sucede que, este, pues los diez niños eran de origen guatemalteco, entre doce y quince años, perdón, entre seis y quince años, de edad, así como marimbita, y bueno, los empezaron a interrogar de qué, por qué tenían ellos, no eran las madres, eh, y dijeron que las, que iban a, ahí viajaban, iban a viajar a Chiapas, por eso les llamó la atención, dicen que iban a ir a regresar a los niños allá en Guatemala, a ver, quién sabe, si era cierto, no, el casquesilas detuvieron, eh, de nombres María N y Juana N, este, y ahí en el norte no las ven igual que acá, ya dijeron, traen niños que no son sus hijos, esto puede ser, este, privación ilegal de la libertad, secuestro, etcétera. Y bueno, los niños fueron puestos a disposición del DIF, los van a, ya estaban contactando con el consulado de Guatemala en Monterrey, pues para que hagan contacto con los familiares de estos menores y puedan regresar a sus familiares. Es el problema, yo le digo así de entrada, de la trata de personas, niños que llevan a trabajar, que llevan a explotar de cualquier cosa, o sea, desde pedir limosna, que es muy dado ahí en, en, en el norte, que los llevan a los niños, este, desde pedir limosnas ahí en los cruceros, hasta la, eh, prostitución, ¿no? Este, este, pero bueno, qué bueno que lograron rescatar a estos menores. Los saludo, este, ay, perdón. Luis Tomás, saludos de La Blanca, Mérida. Ay, hasta allá está, Liz, qué bueno. Minerva, buenas noches, igualmente, saludos, bendiciones. Ricardo, ya es mucho la falta de respeto a nuestras garantías como mexicanos. Sí, Ricardo, ya, eh, pues, ya llevamos casi cuatro años con este tema de los migrantes. El problema es que va escalando. Entiendo yo que las autoridades, bueno, quiero entender, no voy a decir que entiendo, quiero entender que las autoridades no quieren, eh, tampoco eran poquitos, eh, o sea, eran como dos mil, hablan de dos mil. No quieren, eh, no quieren, eh, que aplicar la ley porque se les puede, eh, complicar en un asunto de derechos humanos. ¿Cuál es el problema aquí en México de todos los políticos, de todos los partidos, de todos los colores y de todos los sabores? ¿El qué dirán, diría? Este, no quieren ser los represores, no quieren ser, este, exhibidos en los medios. Y cuando uno en Estados Unidos ve que un, este, que por supuesto es un abuso y es una violación a los derechos humanos, un policía blanco, agarra y le mata a un, asfixiado a un, un ciudadano de color negro, este, negro, este, todo mundo brinca y que bárbaro y eso. Y a los políticos de Estados Unidos les vale. Y eso pasa en Canadá y eso pasa en Europa y eso. Nadie se, ni le hace cosquillas, ni les da escozor, pero aquí el problema de la falta de la aplicación de derecho es por el que dirán, ¿no? O sea, no quieren verse en las, por supuesto que las redes sociales iba, si les meten a la policía y hay gritos y redadas, por supuesto que todo eso lo tenía que consignar en los medios de comunicación y las redes sociales también. Y este, y eso los crispa, pues, los pone todo nerviosos, pero eso también se llama omisión, ¿no? O sea, no actuar cuando están violando la ley, o sea, estar enfrente, estar viendo que están bloqueando una vía federal, una carretera, son, son, es una, es un delito y no hacer nada, pues también es un delito no hacer nada, ¿no? Se llama omisión, pero bueno, lo que no quieren es salir en los periódicos, este, golpeando, correteando. Ahora, también sabemos que no tienen una estrategia para, de contención para evitar todo esto, ¿no? Es decir, no hay una estrategia para, no eran muchos los que estaban en el bloqueo, a pesar de que eran muchos los que estaban esperando, pero los que estaban bloqueando físicamente no eran muchos, pero bueno, este, pues así son nuestras autoridades y seguirán haciendo, ¿no? Por eso van, queman a alguien, puede estar el policía ahí y, este, prefieren darse la vuelta, irse y regresar después, en fin. Bueno, dice, este, Rosy, buenas noches, María Dolores, buenas noches, desde Las Torres, Minerva, saludos, gracias, Gloria, por el corazón. Se ve que avanzamos, dice Grecia Morena, bajo el, bajo el gas, ah, bajo el gas, gasolina, luz, los mejores hospitales, seguridad, y bajo la despensa. Por eso, Manuel López, Manuel Obrador, la futura gobernadora de Chiapas, apoyada por Pío, el güero Velázquez, y Andrés Manuel. Él dice, oye, se va a poner este fin de semana, bueno, pues vamos a estar nosotros muy pendientes. No, 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 no. El PRI de aquellos años, no, no, el PRI de aquellos años, no, no había pleitos. Bueno, tantos pleitos. Este, va a ser la batalla ahorita, porque todos los que aspiran, tanto a la presidencia de la república, como a las gubernaturas en todos los estados, están queriendo sembrar ahí, o poner, no sé, a sembrar, a poner a sus consejeros políticos, pues para que esté la cargada a favor de ellos cuando vengan los destapes. Este, entonces están dando hasta por debajo de la lengua, jaloneo para acá, jaloneo para allá, no, está bastante simpático esto, pero pues como en los mejores tiempos del partido hegemónico, es lo que va a vivir Morena, es lo que está viviendo ahorita Morena, que ya son grupos al interior, no, este, nada más que hay que recordar que así empezó la debacle del PRI, no, se acuerdan cuando Muñoz Ledo, cuando Cárdenas, que no los dejaron, no los beneficiaron, bueno, se enojaron y ahí empieza, ahí surge el PRD, ahí surge la izquierda mexicana, ahí ese es el padre o la madre de Morena, este, de una escisión del PRI, no, entonces, que pongan sus barbas a remojar. Luis Pérez, saludos hasta Palenque, dice, dice Angélica, van a seguir quitando cosas que sí son prioritarias, así como están tratando de eliminar a los maestros de educación especial, están tratando de eliminar personal de intendencia, dicen, algunos jardines de niños. Ay, ¿qué te digo? Ricardo Flores y Chiapas no se queda para atrás, dice, saludos desde Nalá, Minerva. Rocío dice, no alcancé a escucharlo de las vacunas, en donde hay que llevar a los niños a vacunar, este, en cualquier, Rocío, en cualquier hospital o clínica de salud, no te quiero decir centro de salud porque es más, yo creo que es más seguro ir a los hospitales, este, porque ahí deben de tener, tienen cámaras de refrigeración, tienen mayor infraestructura, ahí están, de hecho, no solo a los niños, o sea, pueden ser los niños, hasta los adultos que necesiten un refuerzo o algo así, ¿no? Este, Ángel, más, dice, más va a ser la desgracia de los chiapanecos, dice Angélica, a la vanguardia de la tecnología, la productora, dice. Pues ahí sabe que, bueno, tiene 92 años, la productora titular, este, oye, boleros, le pone ahí, no voy a decir el nombre de la máquina esta porque luego se enciende, se ríe, ay, Ángel, ¿qué crees? Pues así estamos. Atenea, saludos, jefa bárbaro, es Alex, no voy a decirlo, en todo está, María Beltrán, buenas noches, saludos, aquí presente de Catepec, saludos, saludos de Tiyos, Yoli, hola Susi, qué gusto verte, saludos de Tapachula desde el caos, donde el caos es el pan de cada día y no hay quien lo reza, ay, sí, Yoli, ¿qué te digo? Ni te envidio, donde estás ahorita, Chiapas, una incógnita en materia política. Julio César, saludos de su Chiapa, gracias, jóvenes. Pues no sé si, si quieren lo ponemos a votación, ya me dicen ustedes mañana, si quieren que yo les siga dando los datos de COVID, que ya seguramente los, ya llevamos dos años con esto, y a lo mejor ya están aburridos todos ustedes. Bueno, a nivel nacional, ay caray, dónde lo dejé el dato, a nivel nacional, creo que todo lo revolví, déjenme ver ahorita, son más de veintitantos mil casos, ahorita les digo, cuántos tenían, cuántos tenían en México, cuántos casos hoy, lo que sí sigue un poquito altito es el tema de veinticuatro mil ochocientos noventa y tres nuevos casos de COVID, hoy acumulándose ya seis millones setecientos once mil ochocientos cuarenta y siete casos y de defunciones, que les decía yo que eso creo sigue todavía altito, ciento trece fallecimientos para un total de trescientos veintisiete mil, quinientos veinticinco de defunciones, pero bueno, a nivel de, a nivel estatal, también hoy estuvo altito, aquí en Chiapas, se habla de ciento treinta y seis casos, no se habla, se reporta salud, ciento treinta y seis casos en cuarenta y siete municipios de la entidad, si me permite, les voy a dar los principales nada más, que es Tapachula quince, San Cristóbal doce, Tuxta once, Chiapa de Corzo ocho, Cosingo ocho, Palenque ocho, Chilón siete, Comitán cinco, Tonala cuatro, con tres, Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Motocinta, Capetagua, y con dos, Chenaló, Escuintas, Las Margaritas, Pichucalco, San Fernando, Simojovel, Secualtenango, Tecpatán, Tuxtachico, Unión Juárez, Villa Comatitlán, Amatenango de la Frontera, y bueno, ya unos diez municipios más, con un solo caso, pero bueno, así estamos en este jueves ya, terminando, terminando julio y terminando prácticamente la semana, y yo como siempre dice, Marisela Trujillo dice, es importante tener estos datos de COVID para seguir cuidando, bueno, entonces yo, lo que ustedes me digan, como ustedes ya saben que esto, pues lo, lo hacemos de común acuerdo, Dovere Flores, saludos de Comitán, ay, qué rico Comitán, me como, me encanta el clima, más que San Cristóbal, con todo respeto para todos los coletos. Bueno, yo le agradezco mucho la atención, hay que seguirnos cuidando, van a seguir, siguen las fumigaciones, de este, aquí en Tuxtla Gutiérrez al menos, están barriendo un buen tanto de colonias, abra sus puertas y ventanas, no es malo el químico, y bueno, cuidarse del mosquito, cuidarse del COVID, y nosotros nos seguiremos viendo en punto de las nueve de la noche, aunque no le mande notificación, porque le digo, no sé qué tiene Facebook, que no está mandando notificaciones, y yo lo espero aquí, mañana viernes a las nueve de la noche. Que descanse.